Música Entrégate, vamos a ganar, porque esta noche todos queremos celebrar Bueno, para nosotros es un momento muy especial, porque nos costó mucho, mucho que nos arreglaran esta cancha Con un terremoto que hubo en el 2010, se rompió la carpeta y después con la lluvia se produjo el socavón Entonces tenía otra malla y se empezó a deteriorar, empezaron los mismos niños a destrozar, estaba horrible, horrible Yo como presidenta siempre estuve perseverando, perseverando, pero todo en realidad me decía que no se podía hacer el mejoramiento Pero antes de que el señor Vitori fuera alcalde, se comprometió con nosotros porque vino aquí, estuvo en terreno y vio todo como estaba esto Y dijo voy a hacer todo lo posible cuando sea alcalde de mejorar esta cancha Aquí estamos con esta preciosa cancha, que a todos los vecinos, están fascinados los vecinos, sobre todo los niños Estaban los niños súper ansiosos de usarla, porque tuvimos que esperar un poquito para poderla usar Pero bueno, aquí los ve a ellos, a todos los vecinos y a los niños disfrutando, que eso es lo importante para nosotros Estamos todos felices, esta es una cancha que la conocimos absolutamente destruida, casi irrecuperable Había mucha desconfianza en los vecinos, los comprometimos en esa ocasión a trabajar por recuperar esta cancha para los niños, para las niñas, para los jóvenes Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haber terminado esta obra hoy día Sí, muy bueno, como se llama antes, por afectar la cancha y el terremoto Pasó de que se destruyó, pero ahora ya que la reconstruyeron Ha sido muy bueno para todos los niños, un ejemplo más del fútbol Y cuando grande también podría ser uno y tendré este trabajo Que les gusta la cancha, siempre han querido jugar aquí, y ahora a lo mejor me voy a tocar Quedó maravillosa la cancha y lo mejor de todo, de las condiciones que estaba, ahora ya es una alfombra esto Y lo más importante es que para los niños que tenemos acá en la villa, nosotros, todos muy buenos para el deporte El llamado a cuidarla, administrarla bien, las canchas son para hacer deporte Y lo importante cuando hay una organización, cuando hay una junta de vecinos como acá Cuando hay papás, mamás que se comprometen a hacer trabajo, para nosotros felices con ese resultado Y así que todos los vecinos están invitados a participar con sus hijos aquí en la multicancha De la junta de vecinos Villadona Adolfo número 2